Bueno, hola, mi nombre es Tomás y, bueno, soy anfitrión aquí de Sky Costanera. Mucho gusto. Mucho gusto y vamos a hacer una visita guiada por aquí en Santiago. Primero que nada, todo esto que tenemos aquí al frente sería el Valle del Mapocho antiguamente, hace muchos años atrás. Todo esto era el Valle del Mapocho, como les comentaba. Mapocho o Mapuche. Mapocho. Mapocho. Sí, también esa palabra que es Mapocho también viene del Mapudungún, que es lengua Mapuche. Ah, lengua Mapuche. Todo lo que ves aquí abajo sería el río Mapocho, como tal. Y Mapocho en Mapudungún significa agua que se pierde entre la tierra. Es decir, que toda esta agua que ves aquí va a caer en el océano Pacífico. Actualmente se ve bastante deplorable ese estado, claro. Y antes era como una especie de bosque, era más violento este río, claro. Sí. Y ahora está más canalizado. Sí, se ve que tiene muy poca agua. Así es. Sí. Pero eso es porque está conectado a un canal que está por otro lado de este mirador, que ya te voy a mostrar. Muy bien. Muy bien. Muy bien, aquí es donde comienza Santiago como tal. Sí. Y donde, si ves el Cerro San Cristóbal que tenemos por allá, vamos a bajarlo en diagonal, justo por el costado, y vamos a ver una construcción con un techo de color rojo. ¿Lo logras ver? Sí. El techo rojo no es importante, pero sí la ubicación. Ahí es donde se ubica el barrio Bellavista, un lugar donde tú puedes almorzar diferentes platillos, mucha gastronomía, algunos bares, algunas discotecas. Sí. Es muy activo por la noche, claro. Pero también antes se ubicaba el barrio La Chima, que era la separación entre dos tierras, entre los mapuches, los indígenas que vivían aquí, y el pueblo español que vino a conquistarnos desde el norte. Sí, muy bien. Pues bien, la principal división era este mismo río Mapuche. Mapuche. Es bastante curioso, ya que este río solo se deportaba hacia ese lado, así que los españoles que vinieron a conquistar aquí el territorio Mapuche ya tuvieron bastante sencilla, gracias a ese río. Sí. Bueno, pasó por un proceso de cambio, se evolucionó y ahora se conoce como barrio Bellavista, un barrio bastante cultural, aquí un atractivo turístico bastante importante, aquí también, es la casa de Pablo Neruda, una de las tres casas que existen, una se encuentra en el barrio Bellavista, en el techo rojo que se puede ver ahí, esa es la ubicación más cercana del barrio, una está en Valparaíso, que está un poco más lejos de la ciudad de Santiago, y la última sería en Isla Negra, un poquito más lejos todavía. Muy bien. Ahora, vamos a ubicar de nuevo el techo rojo, y necesito que hagas una línea recta hacia el fondo, y si tienes una vista bastante buena, vas a ver una torre bastante delgadita. Mmm, sí, creo que sí la veo. Ok, si la ves, esa sería la torre Entel, esa torre fue la más grande de Santiago durante 22 años, dos décadas para ser más aproximada, claro, y fue el ícono de Santiago también, actualmente este es el ícono de Santiago junto con la precordillera, que también vamos a ir a ver, y, pues bueno, esto se construyó en 1974 a gran causa de un terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia en 1960, y ya te daré un poco más de detalles para que puedas conocer un poco más de lo que significó ese terremoto para ese tiempo. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Y, pues bueno, si no tuviera tan contaminado el aire ahora... Todo eso es smog, ¿verdad? Todo eso es smog. Ok. Y ya te explicaré la razón del por qué hay tanto smog. Sí. Ok. Ahora, desde la torre Entel, vamos a hacer una línea recta, pues bueno, ahora no se ve muy bien, pero está la cúpula del Movistar Arena. Sí. Es una especie de platillo volador, claro, y es bastante simple de ver, pero por la contaminación no va a ser muy sencillo, claro. Ah, creo que sí la veo. Bueno, sí la ves, genial, ya que aquí esta cúpula es un recinto para hacer conciertos, obras de teatro, eventos deportivos, etc. ¿Tiene techo blanco? Es un techo de color blanco, es una cúpula. Sí, creo que sí la veo. Pues bien. Es difícil de distinguir por el smog. Es, así es. Pues bien, esta cúpula se ubica en un parque llamado Parque O'Higgins, es muy sencillo llegar, solo tomas la línea de color amarillo, que sería la línea 2, y te vas a la estación Parque O'Higgins. Muy bien. Estos son los pasos de este parque, entradas gratuitas, tienes muchos sectores verdes para poder pasar el día, claro, algunos quinchos para poder realizar tu comida, claro, pero yo lo que te recomiendo es que vayas a disfrutar del parque que se encuentra dentro de este lugar, un parque de diversión llamado Fantasilandia. Está por un proceso de remodelación, pero es importante que vayas a visitarlo porque es el segundo más grande de Latinoamérica. Muy bien. Siendo superado por el que hay en Brasil, claro. Ok. Y pues bien, este parque Fantasilandia se está mudando a otra comuna mucho más lejos, que sería San Bernardo. Muy bien. Mucho más lejos, muy, muy, muy atrás. Muy bien. Ahora, si unimos esos tres puntos, el techo rojo, la torrentel y la cúpula del Movistar Arena, vamos a tener un triángulo bastante raro, si logras imaginarlo. Bien. Pues bien, esas serían las limitaciones de Santiago hace 120 años atrás. Muy bien. Básicamente, un triángulo éramos y nos costó expandirnos por 400 años. O sea, el centro histórico está ese lado. Ese sería el casco histórico de Santiago. Muy bien. ¿Te imaginas el por qué a Santiago le costó tanto expandirse? No, ¿por qué? No. La respuesta bastante sencilla, ya que nosotros nos ubicamos en el cinturón del Fuego del Pacífico. Es decir, que aquí van a haber terremotos o temblores, movimientos sísmicos. Pero, también quiero que tengas en cuenta que nosotros somos el segundo país más sísmico del mundo, siendo superados por Japón y en tercer lugar creo que está México. Creo. ¿Veis? Pues bueno, los españoles que vinieron a conquistar aquí fundaron la ciudad de Santiago justo en el corazón de este triángulo. Si puedes ver el techo rojo otra vez y vamos a hacer una línea diagonal, vas a ver una especie de bosque justo en el corazón. Se ve un lugar oscuro, ¿verdad? ¿Como del lado izquierdo? Sí, como del lado izquierdo, ¿verdad? Bueno, ese es el Cerro Santa Lucía también y aquí es donde Pedro de Valdivia, que es fundador de la ciudad de Santiago, se sube a este cerro y ve todo esto alrededor con un sector verde, boscoso, claro, como te comentaba antes. Y funda la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1541 en honor a la Pontal Santiago. Muy bien. Y pues bien, aquí los españoles comenzaron a construir sus primeras viviendas, claro, pero ellos no sabían construir, ya que como eran terrenos altamente sísmicos, todo se derrumbaba una vez que venía un terremoto o un sísmo. Y tuvieron que pasar muchos, pero muchos años más para que pudieran saber cómo construir de forma adecuada este terreno. Y para 1805 ya se inaugura el primer edificio con esta tecnología que es sísmo resistente, que sería el Palacio de la Moneda. Muy bien. Tú también puedes ir a visitar este palacio, claro. Hoy día que es Día de los Patrimonios, se te va a hacer mucho más sencillo ya que está abierto a todo público, si es que tienes suerte, claro. Pero si tú quieres venir un día, por ejemplo, un día martes o miércoles, tienes que reservarlo con mucha, pero con mucha anticipación, ya que los cupos son bastante limitados. ¿Cómo llego? Es súper sencillo. Tomas la línea más próxima que sería Tobalaba y te vas a la estación del metro La Moneda. Estarás a unos pasos de La Moneda. Muy bien. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta el metro? El metro, pues, no es tan caro. No es tan caro, pues, o sea, para poder subirse al metro tienes que comprarte una tarjeta llamada VIP. Sí. Pero, bueno, yo te voy a mostrar una que es de estudiante, claro, porque yo estudiaba hace poco. Sí. Y, bueno, esta tarjeta básicamente te sirve como para poder pagar este pasaje. Esta te cobra unos 250 pesos, ya si eres estudiante, claro. Pero el precio del pasaje normal sería entre 750 pesos. ¿Qué en dólares sería? En dólares sería como un dólar casi. Ah, muy bien. Ok. Sí. Y, pues, bien, ¿tienes alguna pregunta sobre esta cara? No. ¿No? Pues, bien, aquí también en esto, en esto, hablando de los barrios aquí que podemos ubicar, no se ven ahora, tenemos el barrio Bellavista. El que te acabo de comentar antes, que era el barrio La Chimba. El barrio París Londres, que sería la estación Universidad de Chile. Tú sales de la estación y vas a encontrar una iglesia enorme, que sería la iglesia San Francisco. Y justo a mano derecha tendrás el barrio. Es muy arquitectura, tiene arquitectura bastante europea, claro, y es un lugar bastante bonito para sacar fotos, claro. Y, si te gusta más la cultura, te recomiendo el barrio Las Tarrias, que sería la estación Universidad Católica. Muy bien. Oye, ¿y qué me recomiendas, este, cómo me recomiendas cruzar para ir a visitar el Cerro San Cristóbal? Ahora vamos a pasar a eso. Muy bien, excelente. Liste mi mente. Vamos por aquí. Perfecto. Ok. Ahora estamos pasando a la cara más contaminada de Santiago. Sí. Y por la visibilidad es bastante obvio, claro. Sí, sí, se ve. Se ve bastante borroso. Y todas esas son comunas del norte, que serían Huechuraba, Quilicura, etcétera, etcétera, etcétera. Independencia creo que también. Y, pues bueno, todo lo que ves ahí al fondo de esta gran montaña es el cordón de Chacabuco. Y aquí el detalle importante del por qué la contaminación de la ciudad. Nosotros vivimos en montañas. Somos como una especie de olla de presión. Y lo que generan estas montañas que están alrededor hace que la contaminación nos salga de aquí. Aquí tenemos el cordón de Chacabuco. En la cara que vimos anteriormente sería la cordillera de la costa, yendo a Valparaíso o a Viña del Mar. Para este lado sería la cordillera de los Andes, y detrás de nosotros tenemos la pre-cordillera. Y vamos a hablar directamente del parque metropolitano que tenemos aquí al frente, que es bastante extenso. Y para darte unos datos bastante curiosos, es el cuarto parque urbano más grande del mundo, siendo superado por tres que hay en Estados Unidos. Creo que uno de ellos es Yellowstone. Sí. Y incluso este es mucho más grande que el Central Park. Wow, sí, sí, es gigantesco. Es gigantesco, tiene más de 700 hectáreas, y todos los árboles que puedes ver alrededor son plantados uno por uno. Y pues bien, para contarte un poco de historia de este lugar, este era el gran basural de Santiago. Sí. Sí, inclusive... O sea, el parque era un basurero. Sí, todo esto es una roca, como tal, pero también era un basural. Toda la gente que vivía aquí en estos alrededores tiraba su basura aquí y, bueno, desde el triángulo aquí comienza la expansión, como tal. Sí. Entonces, un intendente, Alberto Maquena, no sé en qué año más o menos, maravillado por los sectores verdes de Francia, manda a reforestar toda esta roca, erosiona todo este lugar, claro, plantando árboles uno por uno. Sí. Y con eso se crea el parque metropolitano, un sector bastante verde, un pulmón verde se podría considerar. Claro. Y si no fuera por este hombre, tendríamos los cerros tal cual como los tenemos allá al frente, que estarían bastante secos. Sí. O como el cerro que está allá al frente, que sería de tres puntas, que sería el cerro Renc. Sí. Este cerro es uno de los 26 cerros de islas que se encuentran aquí en Santiago y mide 300 metros de altura al igual que esta tarde. Muy bien, y también se puede escalar. También se puede escalar, sí, pero yo te recomiendo más el Cerro San Cristóbal. Es más turístico. Es más turístico, sí, claro. Claro. Y como puedes observar, en la cima hay una virgen. ¿La puedes ver bien? No. No la distingo. Es una virgen de color blanco. Sí, ya la noté. Bueno, aquí hay una pregunta. Es difícil ver las cosas con tantos ojos. Sí, es muy difícil, claro. Pero si te darás cuenta, la virgen nos está dando las espaldas. Sí, ahí la veo. Ahí se ve en el acercamiento. La razón es bastante sencilla, ya que mire al casco histórico, que sería el principio de Santiago. Porque eso fue fundado, o sea, la estatua se construyó para los 100 años de Chile, claro. Esta ciudad bastante joven todavía, unos 427 años tiene, más o menos. Muy bien. Y esa torre está a base de hierro y es una réplica exacta de la que hay en Roma, que sería de la Plaza España. Solo que esta está en el mismo cerro, pero la de la Plaza España está sobre un pedestal en un parque y está construida a base de acero. Muy bien. A diferencia de esta, que está construida de hierro. Interesante. Y pues bueno, tenemos tres formas de subirla. Sí. La primera sería por teleférico. Si puedes ver el túnel de aquí abajo, lo puedes ver. Sí. Justo a mano izquierda sería la entrada al teleférico. Ah. Funciona de martes a jueves, no los lunes porque normalmente los sectores turísticos no abren los lunes. Solo de martes a... martes a domingo, ¿verdad? Ah, domingo. Ok. De martes a domingo. Y pues bueno, se pueden ver unos carritos que van subiendo y bajando, van por tres estaciones, claro. No recuerdo bien el nombre. Ah. Pero desde aquí puedes subir al teleférico, perdón. Sí. Unos tres mil pesos cuesta la entrada al teleférico por internet. También puedes conseguir las entradas bastante fácil. Y otro que te recomiendo también es el funicular que entra del otro lado de la ciudad. Sí. No se ve desde acá, pero puedes entrar aquí y tomar una entrada especial para subirte a estos dos. Siete mil novecientos pesos, casi ocho mil pesos normalmente cuesta la entrada a estos dos, que serían los dos transportes que hay para subir este cerro, claro. Oye, ¿y qué tan difícil es subirlo a pie? Buena pregunta. ¿Qué es buena conducción? Es súper sencillo, de verdad. Depende de nuestra complexión física, unos 15 a 30 minutos depende de nuestra complexión física, claro. Sí. Y para llegar, la estación más cercana sería la estación Baquedano. Ok. Desde la misma línea uno, desde Topalaba hacia Baquedano, subes y vas a estar a unos pasos. Vas a pasar por la barra Bellavista y llegas directamente al cerro San Cristóbal. O también podrías caminar por acá, ¿no? Así es. Pero llegarías al teleférico. ¿Y de ahí no puedo subir a pie? Sí, sí, no puedes subir a pie, solo por teleférico. Pero si quieres subir a pie, desde Baquedano en adelante puedes subirlo. Porque hay dos caminos, el asfaltado y el sendero. Sí. Yo te recomiendo el asfaltado primero para que puedas familiarizarte un poco más con el terreno. Ok. Ya que el camino de barro, claro, es un poco más empinado, pero se supone que es el más rápido, pero te recomiendo el asfaltado porque tiene unas panorámicas bastante bonitas. Muy bien. Muy bonitas. Perfecto. Bueno, hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? No. ¿No? Cero preguntas. Vamos a pasar por la siguiente cara. Sí. Es la de allá. Bueno, quiero saber tu opinión. ¿Cómo lo estás pasando por aquí? Bien, muy interesante. Interesante. Sí. Mucha información. Sí, así lo hacemos en los tours aquí. Sí. Si nosotros nos juntamos a varias gente, por ejemplo, a las cuatro, que a mí me toca todo, claro, va a ser normal que vaya, o sea, puede estar mucha gente, o muy poca gente, pero es normal, es relativo. Sí. Pues bien, ahora nos encontramos en el sector este de Santiago. Y otro nombre, como se le conoce aquí, sería el barrio financiero. Ajá. Aquí es donde Chile también comienza a establecer negocios con Estados Unidos y aquí podemos encontrar la embajada de Estados Unidos justo ahí al frente, donde está la bandera del número 200. Hay una especie de construcción de forma de triángulo. Ah, sí. Pues bien, esa sería la embajada y es uno de los sectores más protegidos que hay aquí en Santiago. Y, pues bien. Es la zona de las cumbres, ¿no? Algo así. Y, pues bien. Sí. Aquí un periodista, una pequeña historia sobre este lugar, se pasea por el barrio financiero y ve que todos los edificios son un poco más altos, mucho más lujo, pachadas de vidrio, terminaciones en pirámide como el edificio que tenemos aquí al frente. Sí. Y eso hace que este periodista haga un juego de palabras. ¿Conoces Manhattan? Sí. Ok. Este chico nombra este terreno como Sanjata. Ah, ok. Es bastante chistoso, pero así queda ahora, se conoce como el Sanjata, y es bastante, tiene bastante similitud. Por ejemplo, tendríamos el Central Park, para imaginarte un poco mejor, y los edificios que rodean serían como todo lo que es la ciudad de Manhattan, claro. Claro. Pero nosotros no tenemos un parque, sino que eso sería un campo de golf. Ah, eso es un campo de golf. Pero privado. Se tiene que pagar una membresía, pero yo no te lo recomiendo porque es un valor bastante alto. Sí. Pero lo que sí te podría recomendar es el parque que tienes aquí al frente, que sería el Parque Bicentenario. Tiene lagunas artificiales, tiene un restaurante. El Parque Bicentenario. Ah, justo aquí al frente, donde están las lagunas y la construcción que ves de pirámide, o sea, de triángulo, sería la municipalidad de Vitacur. Muy bien. Aquí es donde se ubican las comunas más adineradas, para ir a Vitacura, para ir a Las Condes, y un poco más lejos estaría el lugar donde llegue. Las Condes, ok. Así es. Muy bien, también te tengo que hablar un poco más de lo que es el río Mapocho. ¿Te acuerdas cómo se veía antes? Sí. Ahora necesito que veas cómo se ve el río actualmente. Esa es al agua real. Ah, sí. Ok. Sí, es bastante poquita. Sí, pues casi nada. Así es, casi nada de agua y es impresionante cómo en el paso del tiempo, aunque no lo creas, te voy a contar una historia. En 1982 y en 2002, aunque no lo creas, este río se rebalsó y creó un caos aquí en toda la ciudad. Y, pues, fue bastante difícil, ya que muchas familias sufrieron un accidente gracias a esto, animales, todo perdido, claro, por las intensas lluvias. Claro. Ya que aquí es difícil, que llueva mucho, muy difícil. Antes llovían 300 milímetros y ahora llueve la mitad de eso, 150. Sí. Ahora, dejando eso de lado, vamos a hablar del parque Titanium. Sí. Empezando por las tres torres trillizas que tenemos aquí al frente. Muy bien. Son solo oficinas, claro, no tienen mucho misterio, pero un dato curioso de ellas es que están conectados por subterráneo. Ah, ok, muy bien. Pero la que más llama la atención es la torre que tenemos ahí al frente, claro, que sería la torre, la torre Titanium La Portada. Sí. Ahora, una pregunta para ti. Si esta torre mide 300 metros, ¿cuánto medirá esa torre? Pues quizá 250. 250. Pues, increíble, mide 205 metros de altura, 55 pisos de solo oficinas y 12 puertos en la cima. Wow. ¿Y por qué se compara mucho con este edificio? Sí. Porque estos dos edificios se comenzaron a construir a la misma vez. Si uno subía, el otro subía más y otro y otro y otro, hasta que el dueño de esta torre se entera que esa torre iba a tener 200 metros también. Esta originalmente iba a tener 200 metros también, claro, pero eso no le gustó y le agregó 100 metros más, 300 metros de altura. Y nosotros le quitamos la corona a esa torre, que era la más grande de Santiago también. Durante tres meses, nada más. Qué interesante. Así es. Y como puedes observar, ellos tienen dos helicuertos, claro, cosa que nosotros no tenemos, si ves hacia arriba. Ok. Nosotros tenemos solo una grúa. Sí. Para que veas. Ahora aquí una pregunta para ti. ¿Qué sucede cuando llueve? ¿Qué sucede aquí? Así es. ¿Crees que se cierra gracias a esa grúa que tenemos ahí arriba o se mantiene abierto? Pues yo creo que lo cierra, ¿no? Si no, todo se mojaría. No. La verdad es que esto se mantiene abierto sí o sí. Ya que este piso no va a sufrir ningún daño. Ok. Es un porcelanato bastante especial para resistir el agua y el fuego. Y como ves en la rejilla hasta ahí al fondo, eso sirve para absorber esa agua, pasa por un proceso de limpieza en los subterráneos y la mandan a los otros pisos como aire acondicionado. Ah, qué interesante. Una medida bastante sustentable. Nosotros, o este edificio como tal, en el puesto 44 de los edificios más sustentables. Interesante. Y bien, ahora vamos a pasar a las montañas. Aquí tenemos la cordillera de los Andes. Se ven hermosas, ¿eh? Así es. Llegaste en un buen momento sin con nieve. Y eso que llovió hace unas semanas atrás. Sí. Y aquí tenemos el punto más alto que puede ser visto, que sería el Cerro El Plomo, que se encuentra justo donde hay más nieve en la cima. Una especie de sombrerito, y ese mide 5400 metros de altura. Puedes hacer expediciones a este lugar, sí, pero siempre ve preparado y te van a hacer unas evaluaciones para que puedas subirlo. Tienes que tener muy buena condición. Tienes que tener una buena condición, porque la altura es terrible. 5400 metros es mucho. Muy interesante. ¿A qué distancia está de Santiago? A un, podría decirse una hora y media o dos, quizás, o un poco más. No lo calculo bien la distancia, sinceramente. Pero, hablando de la cordillera un poco más, este es el cordón más extenso del mundo. Aquí nosotros solo cubre 4000 kilómetros, y son como 7000 kilómetros, más o menos. Pasa por 7 países, que sería Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Y esto sirve para cuidar aquí el ambiente, ya que nosotros, la cordillera es muy importante. Funciona como biongo climático. Bueno, aquí el clima también te voy a hablar un poco. Los veranos son bastante secos, bastante calurosos, claro. Pero los fríos, ahora en invierno, es mucho más, es mucho más seco también. Es mucho más intenso el frío. Y llueve muy poco, como te comentaba antes. Y ahora vamos a pasar a los terremotos. Muy bien. ¿Te acuerdas? Bueno, muy mal. No, tranquilo, no va a pasar nada hoy. Así que, ¿tú sabes cuál es el terremoto más fuerte registrado en la historia? ¿O te puedes hacer una idea? Sí, me parece que fue en Chile, ¿no? Así es. Fue de más de 9 grados. 9.5 grados en la ciudad de Valdivia, con una duración de 10 minutos. ¡Ay, qué horror! Así es, un horror. Destruyó todo su paso y genera un tsunami en las costas de Valdivia, también. Genera un tsunami y en las costas de Hawái también generó un tsunami. Y fue bastante destructivo. Sí, cómo no. Y por eso la creación de la Torre Entel. Y por eso la conexión que tenemos con los terremotos. Aquí... O sea, ¿pero por qué crean la Torre Entel? Para poder mejorar la señal que había en ese entonces. Ya que el comunicarse con otros lugares de Chile, por ejemplo Valdivia, el sur o el norte, se necesita tener una señal bastante buena. Y para ese entonces era difícil, pero muy difícil. Sí. Y por eso, aquí también cuando sucede este terremoto, todas las construcciones ahora por ley tienen que ser sismo resistentes. Todas. Muy bien. La más moderna que puedes conocer actualmente es esta. Muy bien, perfecto. Si nosotros tenemos una historia similar en la Ciudad de México. Me imagino. De hecho también tenemos una ciudad con smog porque está alrededor de montañas. Es el mismo fenómeno. Es el mismo fenómeno entonces. Sí. Qué curioso saberlo igual. Sí. Muy bien. Sí. Ahora te comento de... Bueno, vamos a mantenernos aquí esta carga. ¿Sabes qué hacer para cuando viene un terremoto? O sea, pues dependiendo del tipo de construcción a veces tienes que salir, pero si son demasiado grandes y no puedes salir, pues te tienes que quedar en el edificio. En el punto de menor riesgo. Pero, ¿qué es lo primordial que se debe hacer? ¿Qué se tiene que hacer como primer paso? Mantener la calma. Bien. Pues sí, aquí se mantiene la calma primero. Ya se ve un chileno corriendo. Ya puede colocarse nervioso, claro. Pero, aquí si el terremoto no llega a más de 7 grados, porque puede pasar, claro, la seguridad va a requerir que nosotros evacuemos este edificio por las escaleras. No las escaleras mecánicas, solo tres escaleras. 1,800 escalones hacia el primer piso. Ok. O sea, incluso durante el sismo... No. Cuando pase el sismo... Exactamente. Tienen que bajar. Tienes que quedarte en el piso hasta que pase el sismo y ya después bajar, ¿no? Sí. Cuando es sismo, por ejemplo, un temblor normal no se evacúa, solo se mantiene la calma y nos quedamos en el núcleo para evitar un posible movimiento fuerte después. Sí. Ya que va como progresión, claro. Ok. Y, bueno, estos vidrios, a pesar de que sean de doble capa, no están... Bueno, pueden existir la probabilidad de que exploten a ese movimiento fuerte, claro, que se rompan. Y nos unimos al núcleo, que sería la parte de atrás que tenemos aquí, que sería la parte más segura. Ok. A pesar de que se vea bastante insegura. En esa parte, ¿no? Eso sería el núcleo. Toda la parte, toda la parte de adentro sería la parte más segura. Sí. Claro. Entonces, simplemente se pega. Así es. Y si seguridad lo requiere para un terremoto de siete grados o un poco más, se va a poner por las escaleras mecánicas. Por la cara norte, perdón, y la cara sur, hay dos puertas de emergencia y, pues bueno, para aquí, ahora volviendo en el tiempo también, el año 2010, nosotros también sufrimos un terremoto que fue en Concepción. Fue 8.8 ya y aquí fue 8.4 y esta torre tenía 10 pisos menos, 52 pisos. Pues también fue fuerte. ¿Crees que esta torre sufrió algún daño? No creo. Así es. No sufrió ningún daño. Por la tecnología que tenía, ¿no? Así es. Ya tenía el sistema de sismo resistente aquí ya instalado ya y esta torre sobrevivió, su prueba de fuego, claro. Sí. Y se inaugura en 2012 el centro comercial junto con esta torre y el año 2015 abre Sky Costanera, que sería el mirador en sí. Sí. Y un mes después, otro terremoto, pero en el norte, en Coquimbo, La Serena. Ajá. Aquí estaba lleno de turistas de países donde nunca tiembla, por ejemplo Brasil. Y aquí comenzó una maratón de estos chicos que comenzaron a correr en círculos aquí en el temerador, asustados porque primera vez que vivían un terremoto. Pobres. Sí. Pobres. Además, se mueven más, ¿no? Los edificios. Así es. Mientras más alto sea el edificio, más tecnología va a tener y más se va a mover, claro. Exactamente. Se mueven con el sismo. Ajá. Sí. Bueno, una vez que estos chicos escuchan la puerta de seguridad para evacuar, uno de estos turistas, perdón, de más de 40 años, baja toda esta torre en un récord. ¿Adivina en cuánto bajó? ¿En cinco minutos? Un poquito más. En ocho minutos bajó esta torre. ¡Guau! Increíblemente, ese hombre de más de 40 años rompe este récord aquí en la torre. Ese es el récord de bajado. Y se dice que este chico tomó un taxi abajo, se fue al aeropuerto y jamás volvió aquí. Lamentablemente, este chico estaba muy, pero muy asustado, claro. Pero también hay que hablar un poco más del récord de su vida. Pero tenía buena condición, ¿no? Sí, hay que tener buena condición física para subir. Mil ochocientos escalones aquí, casi dos mil escalones aquí. ¡Qué impresionante! Y bueno, los bomberos aquí también hacen carreras. Hace poquito un chileno tiene el récord de 17 minutos. Pero el récord que más, con más corto tiempo aquí en subir, serían 13 minutos. Y lo tendría un argentino, un bombero argentino. ¿Y solamente está abierto a los bomberos? O sea, no al público. Para poder practicar el proceso de evacuación en caso de que haya un incendio aquí, por ejemplo, y necesiten subir por otro lado. Y el público en general no puede participar, ¿verdad? Solo, no, es muy complicado ya que se demoraría muchísimo. La gente promedio quizás se demoraría entre 45 minutos e inclusive un poco más. Depende de la complexión física. Y ya que tocaste el tema del público, ¿quiénes son los primeros que evacúan aquí? ¿Quiénes son los primeros? Así es. ¿Te refieres a qué nacionalidad es? No, no, no. Sin nacionalidad. ¿Quiénes son los primeros que evacúan cuando hay un terremoto? ¿Mujeres y niños? ¿Mujeres y niños? Pues bien, es bastante interesante ya que esta regla no rige aquí, ya no rige. Ok. Los que primero evacúan son los más asustados y los que tienen mejor condición física. Ok. Suena chistoso y absurdo, pero la realidad es así, de verdad. Ya que si colocamos a los niños, a los abuelitos al frente y a las mujeres embarazadas para agregar un poco más, pueden provocar un accidente los más asustados estando detrás y pueden empujar y no les va a importar nada. Los van a pisotear, sí. Sí, y es mejor prevenir los accidentes aquí en caso de que haya un sismo bastante fuerte. Esta torre, a pesar de que sea bastante peligrosa, claro, en su altura, es bastante resistente, puede resistir a un terremoto de hasta 10 grados. Wow. Es muchísimo. Es muchísimo, claro. Ahora, te preguntarás, muy bien, si no funciona aquí arriba para cerrar el techo y aquí el suelo se moja, ¿para qué servirá esa grúa? ¿Para moverse con el sismo? No, no es ninguna protección contra los sismo. Esto sirve para limpiar los vidrios solo por fuera. Quizás ahora no habita ningún chico limpiando aquí los vidrios por dentro, pero por fuera, sí. Estos chicos se suben a esta grúa, se suben a un andamio y van recorriendo toda la torre, limpiando piso por piso hasta llegar al primer piso. Se demoran tres meses a limpiar toda la torre, pero es un trabajo que nunca acaba. Claro. Es que si del lado está limpio, del otro lado ya se encuentra sucio. Sí, es que se puede ver un poco que está sucio ahorita, ¿no? Sí, es bastante curioso. Y pues eso sería sobre esta cara. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Se pueden hacer algunas actividades ahí en las lagunas? Sí, hay bastantes actividades, claro. Por ejemplo, en estas lagunas artificiales hay animales, que hay dispensadores también para que puedas alimentarlos. Hay cines de cuello negro, hay flamencos, hay peces koi, que son una especie de pez japonés. Sí, los conozco. ¿Se puede remar? Creo que no. ¿Se puede remar en kayak? Creo que no, creo. No estoy muy seguro, pero quizás sí, quizás. Muy bien. Aunque en el Parque Kings también tienes una laguna también con estos mismos animales y puedes subirte a uno de estos para poder navegar ahí. Claro, ok. ¿Tienes alguna otra pregunta por aquí? No. ¿No? Vamos a pasar a la última cara, ¿ok? Vamos. Y vamos también a hablar un poco de las torres que hay aquí en el mundo, claro. Por ejemplo, esta torre fue la más grande de Latinoamérica y, como te dije antes, México le quitó la corona. Hasta que México le quitó la corona a Chile. Sí, con 305 metros de altura, el Obispado. El Obispado del Monterrey, ¿no? Así es. Pues bien, aquí tenemos la precordillera, como puedes observar aquí, serían los inicios de la cordillera de los Andes, claro. Ah, ok. Y es un cordón bastante extenso, que rodea casi toda la ciudad. Sí, pues bien. Aquí tenemos millones de atractivos en todos los pies de la cordillera, pero el que más llama la atención es ese huevito que tenemos ahí al frente. ¿Lo ves? No. ¿No? Bueno, vamos a ubicar una construcción esa mano derecha, vamos a ver una construcción es de color blanco. ¿Las ves? No. No. O sea, ¿el huevito tiene forma de huevo? Es similar a un huevito. Es de color blanco. Color blanco. Está un poco más parecido. ¿No tienes otra referencia? Sí, sí, por acá, por acá. A ver, ven, acompáñame. Aquí, aquí tendríamos una mejor visual. Sí. Justo aquí derecho tendríamos el huevito, si lo puedes ver bien. ¿Qué tan lejos está? No está tan lejos, mira, con el celular te voy a ir. Sí, exacto, con el celular, muéstrame con esto. ¿Ves esa construcción? Ah, sí, esta de aquí. ¿Es ese huevito? Ese sería el templo Baha'i de Sudamérica. Nosotros tenemos uno, con C aquí. Y muy bien, ¿conoces la fe Baha'i? No. ¿No? La fe Baha'i une a todas las reuniones. Ah, a todas las reuniones. Todas las religiones, claro. Y lo que hacen es, tal como te dije, reunir a todas las religiones para convertirlas en una sola. Muy bien. Si vas a este lugar, no van a ver imágenes de santos, tampoco van a ver misas. Tú puedes visitarlos así de forma gratuita y puedes rezarle a tu propio Dios si tú quieres. Es un lugar bastante pacífico, bastante turisteado también y te lo recomiendo, de verdad. Interesante. Pues bien, aquí el año 2017, para comentarte un poco más de la precordillera, claro. Sí. Es normal que para los días de lluvia se vea la cordillera de los Andes con nieve, como hay en la cima aquí. Sí. Pero la mayoría de las veces que ha llovido solo se cubre hasta la mitad de la precordilla. Sí. ¿Te imaginas qué pasó el año 2017 aquí en Santiago? ¿2017? Así es. ¿Por qué hubo mucha lluvia o qué? No hubo mucha lluvia, pero sí cayó nieve. Un fenómeno bastante extraño para nosotros, ya que aquí en Santiago nunca va a nevar. Nunca. Ok. Pero, cada seis años se cae nieve aquí en Santiago y toda esta precordillera estaba cubierta de nieve. Súper bien. Y te voy a mostrar una imagen de cómo se veía el año 2017. A ver si encuentro una fotografía. Muy bien, aquí hay una foto más. Así se veía el año 2017 en, para lo que cayó nieve aquí. Todo este lugar estaba blanco. Ah, qué bonito. Y aquí este mirador cumple un récord también, 5,000 visitantes aquí o un poquito más. Ok. Porque aquí entran al menos 1,000, 2,000, pero nunca 5,000. Ajá. Y gracias a la precordillera. Llena de nieve entraron muchos. Entraron muchísimos, muchísimos, pero muchísimas personas aquí a disfrutar. Y ver cómo se veía, porque aquí la precordillera se ve bastante cerca. Sí. Es bastante enorme, claro. Sí, sí, sí. Y, pues bien, ahora vamos a hablar un poco de las torres. Ya sabes que la de México es la más grande de Latinoamérica, claro. Pero, ¿sabes cuál es la más grande del continente americano en Estados Unidos? ¿La Torre Willis? ¿La Torre Willis? No. ¿Cuál? ¿Te suena el One World Trade Center? Ah, Nueva York. ¿En Nueva York? Sí. Pues sí, esa sería la torre más alta que hay en todo Estados Unidos, claro. Tiene 541 metros, es similar a la altura de las Torres Gemelas. Por eso, ese pequeño homenaje que tiene, antes se llamaba Freedom, pero le cambiaron el nombre porque era muy emotivo y quedó como One World Trade Center. Muy bien. Pues bien, también aquí, bueno, aquí no, en Arabia Saudita, está el edificio más alto del mundo, que sería el Burj Khalifa, que mide 828 metros de altura. Sí, y si lo calculamos con esta torre, serían como tres torres de esta misma altura. Impresionante. Tiene hoteles, tiene un mirador, tiene piscinas, tiene restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta la entrada a esa torre? Uff, yo te podría decir que millones y millones de dólares, quizás. No, no, es la entrada. Sí, yo creo, porque es bastante, es un lujo estar ahí arriba, te lo juro. Ok. Y pues bien, hablándote un poco más sobre la comida que nosotros comimos aquí, un poco más típico, claro. Te voy a comentar un poquito de lo que es el completo aquí. ¿Has comido completo aquí? Sí. ¿Sí? Ya, me imagino que conoces el completo italiano. El más típico de todos. Ah, sí. Este es el completo italiano, es aguacate, mayonesa, pata. Ah, eso es un completo, es que no sé el término completo. Sí, es... Nosotros le llamamos hot dog. Es similar a un hot dog, pero aquí se le llama completo. Ah, te lo puedes preparar de muchas formas, claro, y es bastante sencillo. Ok. Y, bueno, si te gusta algo más tradicional, te recomiendo el pastel de choclo, que es un pastel de maíz, claro, con una capita, y que es nombrado actualmente como el mejor guiso del mundo. Hace poquito salió este guiso. ¿Y en dónde puedo comer eso cerca de aquí? Bueno, en el barrio Bellavista, que te acabo de comentar, hay un local que se llama Galindo, y este local, lo que te vende este pastel de choclo, es bastante rico, tiene pollo abajo, carne, tomate y otras cositas más, y es muy artesanal, por así decirlo. Eso es en donde estaba el techo rojo. Sí, sí, así es. Pues bien, aquí también somos un poquito también alcohólicos, no te lo voy a negar, no te voy a mentir. Muy bien. Sí, pero nosotros tenemos un traguito llamado Terremoto. Ah, ok. Si no puedes encontrar él, únete. Así es, nosotros tenemos un licor llamado Terremoto, y este sería el licor. Terremoto. Es pipeño lo que hay abajo, que es como una especie de vino blanco, helado, de piña y el jarabe, y te lo tomas. Muy bien. Te voy a contar un poco del por qué se le llama Terremoto, ya que si tú te lo tomas, vas a sentir que se te mueve el piso. Ah, bueno. Y por eso se le llama Terremoto. Pero hay otro más grotesco, que se llama Réplica. A ver. Que es un poco más, un poco más grotesco. Es Terremoto y después la Réplica, por si quieres repetirte al mismo trago. Está bueno. Y también, si no te gusta el licor, claro, tenemos el mote con huesillos. Ok. Que sería este juguito que tenemos aquí. Ajá. Sería trigo por la parte de abajo, un duraznito deshidratado, y el jugo de este duraznito, y te lo tomas. Muy bien. Y aquí lo puedes conseguir bastante sencillo en el parque metropolitano, Cerro San Cristóbal. Muy bien, muy bien. Y también... En el Cerro San Cristóbal no venden el otro, el Terremoto. No. ¿Solo el último? Solo el mote con huesillo. Mote con huesillo. Ok. Ya si quieres comer algo allá, por ejemplo, la empanada de pino, es la más popular aquí en Santiago también. ¿En el cerro? En el cerro también la venden. Ok. Y es muy curiosa la preparación, ya que lleva carne, lleva carne. Cebolla, huevo, aceituna, y en algunas ocasiones, alguna pasita deshidratada que sería como una uva. ¿La pido como masa para empanadas? No. Puedes pedirla como una empanada de pino. En estos lugares del... No te lo tienes que preparar tú, se preparan, o sea, se preparan al horno, claro, y te lo entregan así. Y es muy, pero muy delicado. Muy bien. Perfecto. Eh, bueno, también... ¿Por qué para pino? O sea, ¿usan madera de pino para cerrar o qué? No, 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 no. Se le llama pino por la combinación de carne y cebolla. A ese se le conoce como pino. Interesante. Ok. Para hablarte un poco más del turismo aquí también, nosotros somos un país que también le gusta mucho el turismo aventura, claro. Salimos muchas veces el primer lugar del turismo aventura. Ya que aquí, detrás de esta precordillera, tenemos el Cajón del Maipo, un lugar bastante turístico, claro. Mucha cultura, mucho turismo aventura. Aquí puedes disfrutar del parapente, del trekking, de turismo astronómico, trekking, astronomía, muchas cosas más, muchas actividades. ¿Cómo se llega ahí? Es muy sencillo de llegar. Es como una hora y media de Santiago si vas en auto, una hora y media, hacia esta dirección. Y, pero si quieres contratar un paquete turístico, por ejemplo, está turística abajo y te dan muchos atractivos que visitar. Interesante. Puede que también vayas a conocer la nieve, ya que allá se encuentra un embalse llamado Embalse El Yeso. Muy bien, perfecto. En invierno, en esta época, ya va a estar lleno de nieve. Sí. Tiene menos agua, pero es importante que cuidemos el agüita porque si no... Claro. Pueden racionalizar aquí el agua y no es la idea. Claro, sería terrible. Y bueno, hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? Pues no. ¿No? Bueno, aquí vamos a finalizar esta visita guiada. Espero que te haya gustado y hayas conocido un poquito más de Santiago, claro. Y espero que sigas disfrutando aquí del Mirador, claro. Pues muchísimas gracias.